Buenas noches, Don Pío. ¿Cómo está usted? Hola, buenas noches. Pues aquí andamos. Don Pío Amoa, le voy a pedir un análisis de lo que se está viviendo a nivel nacional, con Podemos apoyando claramente a la intervención en Ucrania y sobre todo a nivel internacional. ¿Quién es culpable en su opinión de todo lo que está pasando? ¿Es Putin, es la OTAN, es la Unión Europea, son los ucranianos? Yo creo que aquí en España haría falta un debate, un debate democrático sobre esto y sobre nuestra política y nuestra posición internacional, que es lo fundamental. Y veo además que en la autocrática Rusia aparecen muchas protestas contra Putin, incluso desde la cárcel de Navalny, mientras que aquí en España parece que decir algo a favor de Putin es algo así como un sacrilegio. Así que vamos a ver la cosa desde un punto de vista, un poquillo, en primer lugar, tiene que haber, lógicamente, una democracia, tiene que haber varias voces y no solo una, pero aparte de eso, creo que hay que verlo desde el punto de vista, insisto, histórico. La OTAN, no debe olvidarse, nació con el doble objetivo de contener a la Unión Soviética y de servir a los intereses useños, de USA, de Estados Unidos y de Inglaterra. Por lo que cuando la Unión Soviética se hundió, pues lo que se imponía directamente era ya los intereses useños. De hecho, nació una nueva OTAN que pretendía remodelar el mundo al estilo anglosajón, con los valores principales del dinero, la técnica, la libertad enarbolada también para crear indefinidamente más dinero y más técnica. En fin, es una manera de ver el mundo, ¿no? Y para imponerlo, pues no solo se habían quedado sin la Unión Soviética, que era su rival ideológico, sino que disponían de medios económicos y militares gigantescos, que permitirían anular cualquier resistencia. Y hasta China parecía ir recorriendo el mismo camino. Y lo que ha pasado en estos 30 años es conocido, y no hace falta insistir en ella, 3 costosos fracasos con cientos de miles de muertos y millones de desplazados en Irak, Afganistán y Siria. Y 4 éxitos. Libia, que simplemente quedó destruida. Egipto, mediante un golpe militar. Yugoslavia, que afirmó la disgregación de un país. Túnez, que ha desembocado en lo de siempre. Bueno, pues en esta sucesión le ha llegado el turno a Ucrania. En 2014, después de un golpe tipo primavera árabe, que derrocó al gobierno prorruso de Kiev, Kissinger, Kissinger y otros, Kenan y otros, que conocían bien las contradicciones internas y los problemas históricos de Ucrania y de su relación con Rusia, pues advirtieron que la OTAN no debía extenderse a aquel país, sino que sería mucho mejor su neutralidad al estilo de Finlandia. Es de lo más interesante leer a Kissinger o a Kenan. Yo lo recomiendo mucho, porque fue profético. Dijeron que aquella política que estaba siguiendo la OTAN llevaba a la guerra. Sin embargo, la arrogancia de los dirigentes useños ingleses lo veía de otro modo. Pensaban que aquello era una ocasión para extender su influencia en contra de Rusia, hacia la cual no había disminuido su hostilidad desde el derrumbe de la Unión Soviética. Esto es importante. Solzhenitsyn tiene un trabajo sobre eso. Como el que era anticomunista vio, como después de la caída de la Unión Soviética, la hostilidad seguía igual contra Rusia. Bueno, los intereses de USA contra Rusia datan de mucho tiempo atrás, e incluyen incluso la posibilidad de fragmentarla y reducirla a una impotencia total. Y Ucrania, por su posición geopolítica, les ofrecía una excelente oportunidad, vistiéndola con grandes palabras de libertad y demás, no como se hizo en Irak y demás. Kissinger y otros advirtieron que aquella política conducía a la guerra, pero no sirvió de nada. La cuestión de Ucrania hay que verla como un episodio más de aquella fatal arrogancia, cuyos resultados hemos comprobado en Irak, Afganistán, Libia, Sirio, Egipto, y volvemos a comprobar agravados en Ucrania. Y en lo que se refiere a España, que es lo que más nos interesa, debemos considerar dos aspectos. Primero, su posición en la OTAN, que es la posición de un país satélite, o la Cayu, invadido y amenazado por otro aliado de la OTAN. Amenazado por Marruecos, invadido por Inglaterra, y además con bases militares que ya no tienen razón de ser, porque da razón de ser en la Unión Soviética. Y en segundo lugar, debemos considerar la propia política del gobierno de Ucrania. En fin, sobre Ucrania, vale la pena comparar la propaganda y la retórica de su gobierno con la de nuestros separatistas, en especial los catalanes. Desde hace ocho años, la propaganda del gobierno nacionalista de Ucrania se orienta a expulsar de la vida oficial y de la enseñanza el idioma ruso, que es el idioma en la gran parte de la población, y a crear un odio violento a Rusia como potencia bárbara, más o menos asiática, o sea, pese a que su cultura es una de las europeas más destacadas, y opresora de una Ucrania muy europea. Culpan a Rusia destacadamente del holodomor, que fue la gran hambruna que mató a millones de personas en los años 30, olvidando que Ucrania y Rusia pertenecían al mismo Estado, y no fueron responsables los rusos, sino los comunistas rusos y ucranianos, que estaban mandados por un georgiano, que era Stalin. Uno de aquellos ucranianos, que era Khrushchev, que sucedió a Stalin a la cabeza de toda la Unión Soviética, se permitió regalar a Ucrania el territorio ruso de Crimea. O sea, argumentos como el de el holodomor, pues tienen una enorme fuerza emocional, y crean un resentimiento sin fin, ¿no? Y si observamos la demagogia de los separatistas catalanes, vemos que incluso sin haber logrado la secesión, aunque les falta poco, gracias a los gobiernos cómplices del PP y del PSOE, a mí me hace gracia que se hable de que si Putin está metido con los separatistas, quienes se han metido con los separatistas a fondo desde hace muchos años, son los gobiernos del PP y del PSOE. Sin ellos, los separatistas no habrían avanzado tanto. Bueno, pues esos en Cataluña ya han expulsado el idioma español común de la vida oficial, y lo han reducido a marginal en la enseñanza, pese a que es la lengua más hablada en Cataluña. Acosan a los hispanohablantes con violencia creciente, y cultivan un victimismo atroz para justificar sus abusos. O sea, la idea clave es que Cataluña es europea, como Ucrania, mientras que el resto del país es otra cosa, más o menos africano y fascista. Buscan la cobertura de la Unión Europea, porque han tenido una labor diplomática y de propaganda pagada por los demás españoles, y que ha conquistado grandes simpatías en la Unión Europea, donde se burlan habitualmente de las decisiones legales españolas, como hemos visto varias veces. Y seguramente, de lograr la secesión, pues utilizarían la reivindicación española de Gibraltar para plantear a la OTAN que España no es un aliado fiable, cosa que ellos sí serían. Y el holodomor serían aquí los horrores del nazismo franquista. Y hoy surgen en España una multitud de gente que son antipatriotas, que están en contra de España, pero de repente compiten en favor patriótico a favor de Ucrania. Todo esto debería decirnos algo, ¿no? O sea, con un poco de suerte yo creo que en Ucrania terminará imponiéndose la razón. Rusia renuncia a la desnazificación y Ucrania renuncia a la OTAN. A partir de ahí todo entraría en vías más aceptables. No hay garantía de que la razón vaya a ganar la partida, pero, en fin, es la mejor esperanza y es por lo que hay que apostar, en mi opinión. ¡A opinión!